Tenemos otra parte del desfile Continuando A ver si se está en el carro A ver si se está en el carro Un bonito Un poquito Un máscara sería Acá todos participan Todos son parte del carnaval Tenemos otras tomas Acá tenemos otras tomas Acá tenemos otra tomas Acá tenemos al carro morador Acá tenemos otra tomas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!